La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 28b al 34. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y en este tiempo de cuaresma, queremos ayudarte a ser más parte de él. El Evangelio de hoy nos presenta un escriba sensato. Jesús ve que este escriba habla sensatamente, que es capaz de reconocer cómo las palabras del Señor respecto a los mandamientos tienen sensatez, coherencia, sin déresis. Son palabras de vida eterna. ¿Y hasta qué punto nosotros llegamos a ser sensatos en nuestro diálogo con Dios, en nuestra vida cristiana? Los escribas siempre ponían a Jesús a prueba, pero pocas veces, poquísimas, llegaron a ser sensatos como este. ¿Y tú, te sientes sensato delante del Señor? Es una buena pregunta cuaresmal. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.